Hola, ¿cómo están? Para todos y para todas, hoy es 23 de diciembre, nos estamos preparando para las fechas especiales, esas fechas que de repente, en las que de repente se, yo digo que se avivan las emociones, las bonitas, las no tan bonitas, las nostálgicas. Hay momentos, estas fechas en las que de repente hay gente que no le gusta porque le trae malos recuerdos, porque simplemente no está con su familia, porque está lejos de su familia, porque su familia se ha ido a otro plano, a otras que les encanta, que les priva compartir. Si tienen todavía la posibilidad de estar con sus familias, entonces les gusta compartir. Otros definitivamente no les gusta compartir y dicen, mi mejor Navidad es estar solo o sola en mi casa con mi perro, etc. Pero por eso, por eso mismo, quiero pues saludarlos y contarles que hoy en Poder Mujer y en Mujer Poder vamos a estar con una mujer a quien admiro muchísimo, una escritora a quienes no la conocen. Ella, pues ha hecho muchas cosas también en el periodismo y además de eso, ha escrito varios libros. El último tiene que ver con salud mental, con algo de lo que definitivamente empezamos a hablar, yo creo que a expresarlo después de la pandemia. Antes era como, como que no lo hablábamos mucho, pero después de la pandemia lo empezamos a hablar un poco más. No quiere decir que en este momento ya todos hayamos salido del clóset con respecto a hablar de lo que nos pasa. Pero sí me parece ideal que hoy podamos saludar a Margarita Posada, Margarita Posada, mujer espectacular. Que gracias a ella por estar hoy acá, gracias por sus libros, gracias por su escritura, gracias por sus experiencias, por todo un abrazo para usted, Lali. No, muchísimas gracias. Muchas gracias María Camila por invitarme a este espacio porque además me encanta cómo ha hecho crecer esta comunidad y lo mucho que nos ha centrado en lo importante de las noticias, ¿no? Y el análisis profundo pero cortito de las noticias, eso es genial. Entonces me encanta esta iniciativa y por el otro lado la de Mujer Poder. Ha sido una nota ver sus primeras invitadas. Sí, sí, debo decir que Lali, así como muchos de ustedes de los que están llegando a este canal, a este video, ha sido de las mujeres más fieles a este canal. Le mando absolutamente todo, está en mi canal de difusión y esto se los cuento y se los digo porque es lindo que ella, así como Lali me ha escrito y me ha dicho, me parece bien que hagas esto, me sugiere cosas, me gusta que ustedes nos puedan sugerir cosas a través de este canal. Si ustedes no se han suscrito, suscríbanse ya y me gusta que puedan hablarme, que podamos conversar. Eso es lo más lindo de tener una comunidad en digital. Entonces, ya con esto... Gracias por tomárselo bien, gracias por tomárselo bien porque yo soy muy metida y tengo alma de editora desde que tengo uso de razón. Yo cogía la poesía de Pedro Salinas, por ejemplo, y la editaba. Entonces, a veces me cuesta mucho trabajo no tener opiniones porque creo que además nuestra profesión, digamos que nos desarrolla muchísimo ese skill o esa habilidad de tener opiniones. Y a veces digo, en la vida personal no hay que tener tantas opiniones, cállate, escoge tus batallas. Pero sí, eso es una machera y qué suerte que esté creciendo de esta manera. Y qué suerte justo, Camila, que estemos hablando de este tema hoy, 23 de diciembre, porque la gente piensa que el mundo en diciembre se divide en dos y es el que le gusta la Navidad y el que no. Y yo creo que hay muchos más matices, ¿no? Entonces, yo creo que están los que les gusta muchísimo la Navidad, los que la odian porque tienen motivos para odiarla, los que sea. Y en la mitad están los que quisieran neutralizar diciembre porque son, es como un aeropuerto en Operación Tortuga o algo así. Es que son demasiadas emociones, gente yendo, gente viniendo. Entonces, uno lo que quisiera es como neutralizar las emociones. Y claro, dentro de todo este espectro está la gente bipolar, como yo, que se debate entre que le gusta un día y al otro día la está atestando y quiere volverse otra vez a su terunio. Yo vivo hace dos años en Cachipay, como usted bien sabe. Entonces, digamos que estar acá en Bogotá en este momento me ha costado mucho trabajo, pero también me lo he gustado un montón. Porque sí es verdad que uno se ve con gente que no ve a lo largo de todo el año. Lali, quiero preguntarle a usted, bueno, el último libro que escribió, como bien lo dije al principio, Muertes Chiquitas, ya lo escribió en el 2019. Y cuando tal vez la primera vez que yo la entrevisté y la entrevisté en la W, lo recuerdo mucho, hablamos de esa gran palabra que nos daba miedo incluso hablarla, porque decíamos que solamente era como para personas que estaban como medio chifles, como hablar de depresión. Y entonces yo quisiera preguntarle a usted cómo salió del clóset para hablar de la depresión. Pues es buenísimo también que haya mencionado que la gente empezó a hablar de salud mental después de la pandemia o casi saliendo de la pandemia, porque mi libro fue publicado en 2019, antes de la pandemia. Y creo que igual muchas personas en el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad han hablado sobre este tema. Sí es un poco como salir del clóset, por supuesto. Obviamente la comparación no tiene que ver con que yo considere que una inclinación sexual es una enfermedad, pero sí tiene mucho que ver como con la vergüenza que por convención social se establece de una condición, que es como yo también llamo un poco mi bipolaridad, no enfermedad, sino como una condición. Y es una condición que jamás, es una condición con la que tengo que aprender a vivir, porque no es algo de lo que me pueda curar, sino que va y viene. Entonces salir del clóset es muy interesante. Y las cosas que pasaron con este libro yo jamás me las imaginé, jamás me las imaginé. Yo vencí muchos miedos a nivel personal, sin duda alguna, pero lo que más bonito fue, fue ver cómo la empatía de la gente que yo pensaba que era cero empática ante mis depresiones, porque además digamos que yo a nivel personal ya había salido del clóset hace mucho tiempo y ya podía ponerle nombre a lo que tenía y tal. Pero en esa línea, en esa línea de pensamiento, lo que veo es que muchas de las personas que yo consideraba como absolutamente burras, analfabetas, emocionales, con respecto a una condición emocional o mental como estas, de repente se vieron completamente empáticas. Y fuera, además de ser empáticas, salían con su propia historia, ¿no? O el hermano de la tía o de ellos mismos, porque al final todos estamos escondiendo algún medicamento psiquiátrico en nuestra mesa de noche o rescate o lo que sea, ¿no? Y eso ha sido muy lindo. Pero también, claro, surgen otros miedos, ¿no? Porque pues, por supuesto que el estigma no se va a quitar solamente porque uno salió del clóset. Ayuda a que muchas personas levanten la mano. Y en términos legales, pues por supuesto también que todo esto avanza, pero el estigma sigue. Entonces yo intuyo, Camila, que muchos de los que decían como la loca esa, dijeron como ahora entendemos. ¿Quieres la garita y por qué estos comportamientos tan erráticos? Y otros que de repente nunca me han puesto esta etiqueta, siempre salen a partir de esta etiqueta, ¿no? Porque entonces a mí no me importa, digamos que me digan loca, porque además a mí me parece que eso es una gran virtud. Decir que tire la primera piedra al que siente que está acuerdo y a ese que lo amarren y lo lleven ya a un manicomio. ¿Y muchas veces le han dicho loca? No, pero es lo que uno presiente que la gente, digamos, como que tiene dentro de su juicio interno, ¿no? Como que ella es loquita, ¿no? O si hay unas situaciones donde hay una discusión, ¡ah, ella es loquita! Pero bueno, también digamos que la gente se vuelve mucho más respetuosa y surgen una cantidad de miedos como, por ejemplo, pues pucha, yo después de escribir este libro y confesar cualquier cantidad de cosas, que además no me di cuenta porque yo estuve escribiendo ese libro como en el interín de seis años, entonces digamos que yo nunca como que asimilé que de verdad era una confesión bastante descarnada y brutal, ¿no? La honestidad brutal. Y dice uno como, ¡Pucha, yo siendo soltera, por ejemplo! ¿Qué tipo se me va a volver a remar, ¿no? Con este frontuario escrito y firmado por mí y también, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? A nivel laboral es difícil porque entonces uno dice como, ¡Wow! Me van a etiquetar, de repente no me van a contratar, ¿no? Como las cosas van a funcionar de manera diferente y todo lo contrario. Sí hay una aprehensión, pero no es una aprehensión negativa de parte de las empresas cuando contratan a alguien que tiene una condición y es que quieren ser muy delicados en todo el tratamiento, digamos, como de su situación. Sí. Y curarse en salud, pues, con demandas, con todo, pero también para, digamos, como que las oficinas de recursos humanos se están dando cuenta de que eso no es un chiste, ¿no? Ok. Porque, claro, yo a veces tenía unas ausencias que seguramente, sí, mi jefe, Diego, por ejemplo, mi jefe lo sabía, lo sabía recursos humanos, pero no lo sabía el resto del mundo y yo estaba tratando de esconderlo, ¿no? Como, no, es que ya tenía anemia, o no, es que no sé qué. Entonces, también le quita uno un piano encima y uno también entiende que no es que la gente sea analfabeta con respecto al tema, sino que entre más se esconde uno, pues, más difícil para los demás va a ser entenderlo. Lali, mucha gente que está viendo este video hoy, 23 de diciembre, probablemente está pensando, está en depresión, está teniendo un episodio, está de repente, no sé, está pensando en si de pronto tiene depresión, porque muchas veces no lo sabemos y por eso quiero preguntarle, cuando usted se sienta a escribir este libro, usted empieza a contar su historia personal, usted dentro del libro le cuenta a la gente en qué momento se dio cuenta que tenía depresión, o sea, uno cómo puede determinar si está en depresión o no, o si de repente es un episodio muy triste y logré salir. Yo creería que es como un poco como lo decían los griegos, Heráclito que decía que había como una sustancia en el cuerpo que se llama la bilis negra, yo creo que eso es también como una tendencia a la melancolía, sin duda alguna, y me parecía más o menos acertado que con tan poco conocimiento médico el tipo pudiera pegarle al perro en términos de si es algo químico, si es algo físico y que está presente en el cuerpo. Yo creo que yo soy melancólica desde chiquitica, o sea, yo cogía Bambi y hacía fast forward en el Betamax, porque era época de Betamax, hasta donde mataban a la mamá y después me sentaba a llorar en frente de un espejo, entonces la combinación era brutal, porque aparte de ser como muy melancólica también era muy dramática, al final yo creo que a los escritores nos encanta el drama, y muy histriónica. Entonces, digamos que el libro comienza precisamente poniendo el punto de partida en la primera vez que otro ser humano me dijo esto se llama depresión y tú necesitas tratamiento. Y ahí empieza de alguna manera como una arquitectura que yo digamos que la pensé cuando empecé a escribir el libro que tenía que ver como con los momentos previos a entrar en un episodio de depresión y ver cuál era el patrón. Porque a mí me causaba también mucha curiosidad que en mis diagnósticos dijera bipolaridad tipo 2. Y yo decía, pero ¿dónde están las manías? Pues resulta que hay dos bipolaridades. Una que es una bipolaridad como la mía en donde digamos que los highs son lo suficientemente altos para generar como un desequilibrio, pero no son tan evidentes para las personas que lo están viendo a uno, porque uno no está viviendo enanitos verdes, ni siente que lo persigue, ni tiene episodios psicóticos, ni nada de eso. Pero sí está muy enérgico, siente que puede dominar el mundo, y es muy arrogante, mejor dicho, como con muchas cosas exacerbadas. Y pues usted que me conoce sabe que yo, en tanto Margarita, sin ningún tipo de diagnóstico, soy una persona exagerada, soy una hipérbole en sí misma. Entonces, pues, eso fue lo que me interesó, ver los patrones y entender que la depresión no venía de un día para otro porque eso era lo que más me aterraba a mí, era como yo no puedo controlar eso de ninguna manera. Me sirvió mucho para rendirme también, pero lo chistoso es que yo después me deprimí, ¿no? Es decir, los episodios de depresión van a seguir viniendo. Lo diferente... Eso le iba a preguntar, porque no es como que pase un episodio de depresión y lo atraviese y, ok, y lo supere, puede volver a llegar, ¿no? Vuelve a llegar. O sea, vuelve a llegar. Es una enfermedad. Digamos que no es una enfermedad, es una condición permanente en la que yo creo que todos los seres humanos oscilamos entre, digamos que, épocas de bajón y épocas de subida. Y yo creo que, en general, la vida es eso, una oscilación. Pero la oscilación, digamos, como del promedio de las personas es así, en curvitas. Y la oscilación de una persona bipolar es así, ¿no? Y la de una persona depresiva pues tiene solamente los picos bajos. En fin, yo tampoco soy experta, que eso es lo otro, ¿no? Que también como que termine hablando de este libro en términos como de la condición mental y no hablando como a nivel literario, que creo que a mí me importaba y lo que me sigue importando siempre que escribo un libro, ¿no? Pero sí, pues la lección, la gran lección fue la depresión después de publicar el libro porque yo sentía como, me sentía como una impostora. Yo decía, ¿cómo es posible que haya tanta claridad en este libro y que yo esté otra vez en este lugar, ¿no? Porque había un poco la ilusión de que de cierta manera esto lo iba a hacer desaparecer, pero pues claro, lo mitiga, sí, pero no lo hace desaparecer. ¿Por qué? Porque la depresión también es un estado de delirio. Lo que pasa es que la gente no lo ve como eso. Uno está viendo la realidad que no es. Uno ve la realidad absolutamente negra y está en un hoyo muy profundo y es exactamente igual de delirante que una manía, ¿no? Entonces, también tener la certeza de, ah, es que esta es mi mente traicionándome ayuda muchísimo, ¿no? A todos los que nos estén viendo y sientan que ya llevan, por ejemplo, demasiado tiempo sin querer salir, sin querer salir, no les apasionan ni los mueven las cosas que normalmente los apasionan, sienten que la vida no tiene sentido. Ríndanse ante eso porque es que además también, Uy, Camila, diciembre es, yo no digo que la gente a la que le gusta la Navidad lo presione a uno para que le guste porque no son ellos directamente, pero el ambiente es de verdad, es como esa canción de R.E.M. de Shiny, happy people y entonces uno empieza a sentir como una presión de cómo es posible que yo no esté sintiendo esto, yo debería estar, ¿no? Sí, nadie debería nada, nadie debería nada. Para mí es un suplicio diciembre porque además cumplo el 26 de diciembre, o sea, cumplo en cuatro días, tres ya, dos, sí, tres ya. Entonces, sí, es mucha emoción y para las personas que tenemos una condición mental, digamos, como frágil, pues, esas emociones no son buenas, ni las buenísimas ni las malísimas, ¿no? Es también lo que yo aprendí, pero ha sido muy chévere el proceso, digamos, como después del libro de entender como esto a pesar de que tocó los corazones y digamos como que la intimidad de muchas personas es un libro, ¿no? Y digamos que mi interés siempre va a seguir siendo la literatura, a pesar de que este libro de alguna manera como siento que ayuda a tanta gente, pues empezó como a tocar los linderos de la autoayuda, ¿no? Que yo soy de las que piensan que todo libro es de autoayuda excepto los de autoayuda, ¿no? Pero. De acuerdo. Eso le iba a decir, Lali, porque yo me imagino que usted después de que escribió este libro mucha gente le llegó a preguntarle, mire, esto me pasó, esto que a usted le pasó me está pasando, ¿qué hago? ¿Usted cómo se sintió? ¿Qué sintió cuando tanta gente le llegó o no le llegó gente o, pues, yo me imagino que sí porque por lo que nos acaba de contar, pero que se identificó tanta gente con esto, ¿qué le decían y usted qué sentía cuando le decían? Como, hombre, yo no soy experta, pero esta es mi vivencia, esto fue lo que me pasó a mí. Sí. María Camila, me encanta esa pregunta y me encanta que la haya formulado en pasado porque es que yo le quiero contar que el verdadero milagro de este libro más allá de si está vendiendo, no está vendiendo, si tengo regalías o no tengo regalías, que eso al final para cualquier escritor no es importante. El milagro personal que no tiene tampoco que ver con mi propósito literario es que yo todos los días, hoy, ahorita, puedo abrir mi Instagram o mi Facebook o el Twitter o incluso mi WhatsApp y va a haber un mensaje de una persona desconocida o de una persona conocida diciéndome puedo darle tu teléfono a no sé quién, cómo consigo tu libro en no sé dónde, gracias, tu libro me salvó la vida, nunca entendí por qué se suicidó mi hermano, o sea, digamos que los mensajes varían porque no solamente tocó a las personas que tienen una condición mental, sino a las personas que rodean a estos enfermos que además generalmente siempre somos como el enfermo designado a la familia, pero resulta que las familias no se dan cuenta de que este tipo de enfermedades son enfermedades sistémicas y que cuando uno está enfermo uno también enferma a los otros de codependencia y que uno también está también como tratando de mitigar y de cerrar ciclos que son familiares, ¿no? De traumas de cuando uno era chiquito, de maltratos, de machismos, de abusos, de, bueno, de una cantidad de cosas que no necesariamente son los culpables de que uno tenga depresión, por ejemplo, pero sí son los detonantes. Ok. Ok. Dentro del proceso de escritura del libro ¿qué fue lo más difícil para usted? Todo. Yo creo que igual cualquier libro es complicado de escribir, no difícil. ¿Por qué? Porque hay una resistencia y yo digo que es una resistencia porque no es el writer's block, sino todo eso que crece, cómo crecen las raíces de un árbol. Entonces, en ese momento uno siente mucha ansiedad porque quisiera saber cómo van a ser las hojas de ese árbol, pero está en el proceso de echar raíces, ¿no? Entonces, yo siento que también a veces los escritores nos sentimos como abocados o un poco obligados a estar todo el tiempo publicando y sacándonos siempre como haces de la manga y conejos del sombrero y resulta que hay unos momentos en donde hay una cierta aridez creativa en donde también se está preparando el terreno, ¿no? En donde también se está recuperando también, por ejemplo, la tierra en donde uno va como a sembrar la escritura y pues lo más difícil de escribir este libro yo creo que fue sencillamente que cuando entraba en un episodio de depresión pues obviamente no era capaz de escribir ni una línea ni quería saber del libro, así que menos sentido tenía publicar ese libro. Pero empezó siendo, mi mamá fue la que se lo hizo ver a alguien que le preguntó y dijo, ese libro era un epitafio de Margarita, empezó siendo un epitafio cuando usted empieza a leerlo siente ese tono que es un poco como de tan melancólico de me estoy yendo, ¿no? Como esto es un grito de auxilio y termina a través de los seis años pues de proceso y de los múltiples episodios siendo un proceso de conocimiento personal y de aceptación sobre todo, ¿ve? Porque es que no es como no es como los libros de verdad de autoayuda que es como pregúntame ¿cómo me curé? ¿no? O yo tengo tú tienes el poder o la maestra enfermedad no, nada que ver sino esto es lo que pasa cuando una persona está deprimida no, no mentira ni siquiera esto es lo que me pasó a mí yo solo hablo en primera persona porque debe haber experiencias como personas en el mundo están enfermas y eso es quizás lo que lo hace más empático ¿no? que no está dando fórmulas de nada exactamente ni recetas exactamente si alguien tiene la receta que me la mande ya incluso o sea si es rezar la novena veinte veces al día y comerse toda la natilla que la odio lo hago me paro de cabeza si alguien tiene la receta total mire este libro como bien lo hemos hablado yo quiero que ustedes sepan que si ustedes no saben el tema del libro que si bien se escribió y salió en el no sé si se escribió en ese año pero salió en el dos mil diecinueve no, lo escribió durante seis años como les decía ah, sí, seis años exactamente pero salió en el dos mil diecinueve sigue vivo sigue vivo o sea hay gente que sigue comprando su libro sí este libro a usted la curó de cierta forma liberó me liberó sí me curó no de ninguna manera no la curó pero sí liberó y esa fue digamos como la parte en la que mencionaba como me sentí como una impostora pero también después me di cuenta de que ese libro estaba escrito también para mí como lectora para poder acordarme cuando lo hubiera de acá hay un acá hay un testimonio de que se puede estar bien y de que esto que está sucediendo es una cuestión que tiene que ver mucho con emociones y con trabajo personal pero que también es una cosa que químicamente se va a regular en algún momento como confíe que es lo que yo le diría a la persona que nos esté viendo es como cuando usted me dice que si me piden consejos o algo yo lo único que digo es vaya y se da un baño y me escribe cuando se haya dado un baño porque es que son cosas tan ridículas como esas las que verdaderamente mueven la energía vaya al gimnasio no para que vaya al gimnasio salga dele la vuelta a la manzana y vuelva y se me dice en pijama y se mete a la cama no importa un carajo los esfuerzos son tan chiquitos que incluso a unos terapeutas le recomiendan no contárselos a nadie porque entonces mi psiquiatra me decía le hice la vuelta ah ok no le contes a nadie porque entonces después mañana la persona que te está cuidando que está preocupada por tu estado va a querer que vuelvas a salir y es posible que mañana no suceda eso entonces ¿no? como a su propio ritmo esta pregunta se la tengo que hacer porque y siempre se la hago porque la gente y las personas que estamos alrededor de personas que tienen depresión muchas veces nos equivocamos y entonces muchas veces no con culpa torpes torpes porque no sabemos ¿cierto? o sea debo decirlo pero yo he caído en eso y se lo digo yo he caído en óyeme tienes todo o sea tienes vida tienes salud tienes trabajo estás bien o sea párate de verdad ¿cuál es tu? o sea ahí está el primer error ¿no? tienes salud por favor dígame 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 ¿cómo se le ocurre a uno decirle a una persona que está padeciendo de un problema de salud porque es que la salud mental es física acá está la cabeza acá están las neuronas la sinapsis no está funcionando ¿no? y uno le está diciendo a esa persona tienes salud es como si uno le dijera a alguien oye no tienes piernas aunque tengas cáncer tienes piernas párate y la persona está atravesando no sé un cáncer terminal ¿no? no tengas cáncer no tengas cáncer que tienes piernas no tienes salud no uno no tiene salud cuando está enfermo mentalmente puede que corporalmente esté completo pero eso pero yo me imagino pero yo me imagino que a usted le han dicho o sea todo ¿cierto? y no es porque de verdad uno cree que que desde el agradecimiento uno tiene que ir por ahí y entonces pero hoy agradece ¿qué decirle a la gente que está alrededor de personas que sufren depresión y que no saben como yo muchas veces ¿qué decir? por ejemplo lo que acaba de decir sí es bueno sí es positivo pero no es que por estar agradecido hay que pararse y seguir no quédese quieto todo lo que usted necesite el cuerpo es sabio y el cuerpo hace lo que necesita para recuperarse no no se no se desgarra con que es que tiene que luchar contra una enfermedad no todo lo contrario ríndase replieguese y dejen que eso suceda y pase ¿por qué? porque uno lo que está tratando todo el tiempo a toda costa es no tener que atravesarlo y resulta que la única salida es a través de entonces las listas de agradecimiento sí son positivas pero para uno y a mí me gustaba mucho que yo tenía siempre esta costumbre incluso cuando estoy bien o cuando estoy mal cuando estoy regular siempre es hacer una lista de agradecimiento al día de cosas muy puntuales ¿me entienden? no como las influencers de Instagram que es como gracias al sol la vida decida afortunada no el jugo del hulo que me tomé antes de entrar a la entrevista con Camila y el hecho de que hubiera podido poner una luz para que no me viera esta arruga es verdad no pero cuando uno está deprimido uno no quiere ver eso entonces yo dije ¿cómo nos inventamos una manera de hacer una lista de agradecimiento sin necesariamente forzarnos a hacer eso? entonces yo empecé hagamos una lista de lo bueno y lo malo utilizando un poquito la ironía ¿no? entonces es como pues lo bueno de no haber querido almorzar es que me comí un barril de helado ¿no? o lo bueno de no haber querido salir es que me vi cinco peluculas como siempre tratando y usando la ironía para mí la ironía y la risa es como las herramientas más increíbles del ser humano para sobrevivir a cualquier cosa entonces yo creo que los esfuerzos son mínimos los consejos son estúpidos y creo ¿cuántos seguidores ya ha tenido esta comunidad? esta comunidad ya va a lograr los 70 mil seguidores ok bueno que los que están viendo y no han hecho hagan clic ¿no? suscribirse suscribirse abajo exactamente de esos 70 mil haríamos una labor inmensa María Camila si póngale usted que no sé 20 mil de estas personas que nos ven dejan de decirle ánimo a alguien con una condición mental en un episodio por favor tachada la palabra ánimo a una persona que está con una enfermedad del ánimo es como decirle a un diabético azúcar no 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 lo hagan no lo hagan ok y bueno también yo creo que es decir como a mí también me sirve la gente que no entiende mi enfermedad porque de alguna manera también le ponen a uno la vara alta ¿no? y no tendrían por qué entenderla hay gente que no no la comprende muy bien ok bueno pues ¿qué hacemos? Lali ¿qué está escribiendo hoy? ah que no estoy escribiendo porque como le decía estoy en este proceso de resistencia y yo pues también estoy aceptando que soy una escritora como de largo aliento primero porque no soy disciplinada en nada segundo porque 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 he tenido un cambio muy muy profundo en la vida que no tiene que ver con la depresión ni con el libro ni con nada sino con después de pandemia me pude ir a vivir a mi finca en Cachipay y eso me ha generado una conexión muy profunda y muy elemental con la naturaleza con el con el dolce parmiente que en la ciudad se siente tan culpable uno de no estar haciendo nada con nadar con caminar con estar con los perros con mirar los árboles con leer por ejemplo ¿no? que también he estado muy en comunión con con el ocio con el con el estar con el ser ¿si me entiende? más que hacer pero claro que me está persiguiendo todo el tiempo la voz o la pulsión del escritor ¿no? que está como ahí como guru 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 yo estoy haciendo una sátira sobre el ego es una novela de ficción basada por supuesto en muchas experiencias que he tenido con con estrellas de Hollywood que han venido acá a grabar y pues los egos son inconmensurables y las historias son de verdad como un sitcom es una taja de papaya entonces he querido mucho hacer algo que me haga reír a carcajadas porque pocos libros de literatura lo hacen a uno reírse a carcajadas en mi caso hay uno que es la conjura de los necios de John Kennedy y ese me ha hecho matar de la risa entonces yo quisiera que fuera así entonces como me puse también ese reto como de querer emular o lograr el mismo efecto de un escritor gigante que era John Kennedy y que por cierto se suicidó yo no sé todos los escritores que yo adoro se suicidaron pero yo quiero que usted se muera la risa cuando lea este libro entonces ahí vamos piano piano pero la verdad es que en este momento hay aridez no lo voy a negar y espero que cuando salga pues salga cuando tenga que salir porque también esa es la otra cuando un libro tiene éxito como este que ya va en la séptima edición los editores empiezan a tener la idea de que uno tiene como un público que son unos lectores y que son un target y no sé qué porque ellos ven esto como un negocio y yo en lo más mínimo o sea el único lector en el que yo pienso cuando escribo un libro es en Margarita como lectora yo quiero generar en los demás seres humanos la misma conmoción que me han generado pues los libros que me han movido en la vida y la razón por la cual me gusta escribir es porque leo como una loca literatura entonces ya vendrá ya llegará en el momento en el que llegue y también eso sí qué pena que me demoré tanto en responder sus preguntas pero es que eso también me lleva a pensar que antes yo sentía que era una armadura mía como que primero cuando era chiquita como lo dicen muchas veces una persona que usted y yo conocemos en común era como usted no se imagina la hembra que era esta vieja entonces yo me sentía un poco como un pedazo de carne construí una armadura en la que me convertí en digamos que en una pseudo intelectual o bueno empecé a desarrollar mi gusto por la literatura desde niña pero eso se empezó a convertir también en una armadura como de la gente te tiene muy buena estima si demuestras qué tan inteligente eres y eso es siendo escritora hoy día no me importa no me importa si mis colegas piensan que yo soy una escritora de verdad o soy una escritora de autoayuda o ya no me importa entonces los procesos también pierden pierden esa presión que uno mismo se pone uno mismo qué bueno margarita gracias por haber estado con nosotros en este espacio para mí yo me podría quedar hablando a cada hora con usted pero pero pues de verdad para mí era clave hablar de muertes chiquitas era clave hablar de esto que no se habla en navidad porque siempre estamos como hablando otras cosas ¿verdad? y y es lindo que la gente nos pueda comentar en este video si han sufrido de depresión si les ha pasado lo que a mí me pasó con gente cercana si han leído este libro si lo quieren leer y si van a ir a la librería vayan y háganlo porque de verdad vale la pena si usted ha sufrido o no ha sufrido depresión es maravilloso háganlo porque además la forma de escribir de margarita es de verdad lo digo yo sin 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 ser crítica sin 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 ningún tipo de tampoco porque además es que quiero decir claro somos amigas pero pero yo sí debo decir que usted escribe muy bonito entonces como una tía como una tía conversando así gurú 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 pues mire mil gracias lo máximo mil gracias por invitarme y a todos de verdad los que nos están oyendo yo sí les quiero decir que que hay un antes y un después de 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 salir del clóset y de hablar abiertamente de nuestras condiciones mentales no necesariamente publicando un libro y el después es muy chévere porque hay más empatía de parte de las otras personas pero también uno sale de de este lugar de víctima en el que en el que realmente si uno se queda ahí se encuneta mal de acuerdo de acuerdo le mando un beso un abrazo margarita gracias a todos ustedes y feliz navidad yo soy un grinch un grinch muy navideño exactamente y happy birthday to you porque ya pronto cumple muchas gracias un abrazo que les vaya bien gracias gracias a todos y a todas a quienes se quedaron hasta el final de este video y les agradezco para mí de verdad ha sido súper bonito este año ya nos despediremos con las mejores entrevistas del año pero también quiero agradecerles a ustedes por haber estado acá tengan una muy feliz navidad pasen si quieren y si no también no pasa nada si ustedes celebran o no navidad simplemente pasen felices desde acá desde este canal con todo el equipo que nos acompaña con Felipe de tu catapulta con Jonathan con todos estamos como entregando todo nuestro tiempo nuestro esfuerzo y nuestra dedicación a este canal y solamente quiero agradecerles de verdad por haber por tomarse el tiempo de escribir por tomarse el tiempo de decirme a mí darme alguna sugerencia alguna crítica de 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 tomarse el tiempo de ver todos estos videos y de suscribirse y de mandárselo a más gente gracias el otro día estuve en un estadio en el que le cabían 85 mil personas y decía ya casi vamos a lograr todo esto y yo sé que con la ayuda de ustedes pronto lo vamos a lograr somos ya casi 70 mil así que gracias de verdad les mando un beso un abrazo de navidad gracias infinitas por estar acá chao chao un abrazo de navidad